En estas fiestas tenemos la oportunidad de compartir, de compartir con las personas que queremos y que nos quieren, disfrutar con ellos y hacerles sentir que son personas muy especiales en nuestras vidas. Tenemos la posibilidad de jugar con ellos, regalar sonrisas, generar alegría, que es más valioso que cualquier juguete. Es un tiempo de recibir regalos, regalos hechos con la mano, con el corazón y devolverles siempre algo más grande de lo que esperaban. Podemos pasar tiempo con abuelos, escuchando, escuchando y volviendo a escuchar historias de vida. Es juntarnos a cocinar con amor, poniendo lo mejor de nosotros en los alimentos que preparamos para los demás. Es inventarnos un deporte y ponernos a jugar con los amigos del barrio, hacer música, cantar, bailar. Es una oportunidad que se nos presenta en cada diciembre, para no olvidar que podemos empezar un nuevo año construyendo un mundo mejor. Lo que a veces hacemos en Navidad, lo puedes realizar todo el año. Únete a los miles de voluntarios que suman pequeñas acciones y que ayudan a construir mejores comunidades. Somos jóvenes transformando vidas. Somos YMCA. Principal. comments Doctor. Principal. Principal. Gracias por ver el video.